El servicio secreto Desde inteligencia protectora Hasta la comida del presidente Bien Sabían que de hecho el presidente Bueno, lo que dicen de Donald Trump Es que el vato literalmente se alimenta A base de McDonald's Que porque el vato sabe Que nadie le va a envenenar una Big Mac En cambio, una langosta Una No sé cómo se llama eso Un ribeye Ahí sí puede estar envenenado Pero que nadie le va a envenenar una Big Mac O una cuarto de libra Que él mismo puede comprar ¿Es neta? Sí, no es mamada Aparte, pues hay McDonald's dentro de la Casa Blanca Y en la mayoría de sus edificios Todos tienen un McDonald's Eso está loquísimo Imagínate tener tanto pinche dinero Para seguir tragando McDonald's Qué ojete Estas son 10 tácticas demenciales Del servicio secreto Número 10 Bolígrafo Eso debe de estar seguro en esta lista Si hay algo que podemos asegurar Sobre servicio secreto Es que te pueden rastrear Aún cuando no seas tu celular O tu computadora Como no se ha muerto Ya sé Y te desconectas totalmente Es que de hecho De hecho hay un chingo de fotos De él en un jet privado Comiendo McDonald's Checa Donald Trump Comiendo McDonald's Tiene que haber un chingo Checa ¿Ves? Literalmente en un jet privado Comiéndose una Big Mac de mierda O comiendo KFC Porque también le gusta mucho la KFC A ver Chica, chica Es que le mama Ah no Ese es un edit Bueno solamente hay una foto Mira, 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 mira Todas estas son hamburguesas de McDonald's Pura hamburguesa de McDonald's Literalmente el vato se alimenta A base de McDonald's Oye, fuera de mamada Yo sé que mucha gente tal vez No lo nota Pero Donald Trump es un vato Que se conserva muy bien Para su edad O sea Yo cuando me enteré De la edad de Donald Trump Me quedé como Ay cabrón Porque yo cuando me enteré De la edad de Donald Trump Fue cuando dijeron Que se había muerto Su hermano menor Que tenía 72 años Y yo me quedé como Ay joder Tu pinche cola Pues cuántos tienes El vato tiene 74 años Y ni de pedo Aparenta la edad Una persona de 74 años O sea Yo le ponía a Donald Trump Unos 62 Sí a mucho 65 Y tiene 74 Y se alimenta a base de McDonald's El hijo de perra Imagínate Una persona de 20 años Que se alimenta a base de McDonald's Ya se ve como la mierda Este vato No sé por qué no A ver Noa Gracias por esos 100 bits Y feliz cumpleaños Te lo agradezco mucho Y Ever Gracias por esos 100 bits Muy bien hermanito ¿Y tú? Yo siendo menor Ya me veo más del culo En la red Hay un objeto Que seguramente tienes En el cajón de tu escritorio Que podrán usar Para llegar hasta ti Un bolígrafo El servicio secreto No tiene micrófonos instalados En cada bolígrafo Que se haya fabricado Pero lo que sí pueden hacer Creo que también la de mi papá No estoy muy seguro Cuántos años tenga mi papá Creo que mi papá está un poquito mayor Lucas gracias Analizar la tinta Tienen la colección de tinta Más grande del mundo Y trabajan en conjunto Con los fabricantes de tintas Más importantes del país Un saludito hermano Gracias por sus 5 meses Lucas Esto les permite mantener una enorme base de datos Para cada una de ellas Es como un código oculto Que permite al servicio secreto Ubicar la marca del bolígrafo Y la ciudad desde la que se escribió Y se envió una carta Número 9 Comida Que dato de mierda la verdad Mira lo que haga Donald Trump Con su bolígrafo A mí A mí personalmente Me vale verga Puede entrar al despacho Del presidente Sin una inspección previa Chequen, chequen Todos los McDonald's Jeffrey Robinson Quien escribió el libro Al lado de la historia La vida de un agente Dentro del servicio secreto Lo dijo muy claramente Si le envías al presidente Un jamón de navidad Nunca le llegará El servicio secreto También vigila severamente A los chefs de la Casa Blanca Para asegurarse Que no haya salpicaduras De veneno para ratas En el filete presidencial Cuando el presidente Donald Trump Se rondeó en restaurantes No podía comer Todo lo que le servían Ya que el servicio secreto Toma como una amenaza Potencial Todo lo que no han visto Preparar frente a sus ojos No obstante El presidente Puede pedir pizza Cuando quiera Solicitándola con un nombre Y dirección diferentes Número 8 Inteligencia protectora No importa de qué partido O sea Imagínate No poder tragar Lo que se te dé la gana Porque es una amenaza Potencial Político sea el presidente Siempre habrá personas Que no estén de acuerdo Con él Por esta razón A veces recibe Todo tipo de cartas Aterradoras Videos y amenazas verbales Oigan Una pregunta Solamente porque Se me ocurrió ahorita ¿Cómo les fue con las predicciones Ahorita con Ari? ¿Ganaron? ¿Perdieron? ¿Mods? ¿Hay manera de ver Quién es la persona Con más puntos? ¿Habrá una tabla? Debe de haberla ¿No? Debería de Gané y perdí No pude apostar No sé Creo que aún no Qué sad Siempre que esto sucede El servicio secreto Tiene que tomar Una decisión crucial Phantom Gracias Primero determina Si esta persona Es seria en lo que transmite El trabajo de ellos Es indagar y entrevistar A todos Amigos Vecinos Socios Empleados Y por supuesto A la persona en cuestión Además Deben investigar Sobre su salud mental Si es plenamente consciente De sus palabras y acciones O si se trata De una broma enfermiza Esto se conoce Como inteligencia protectora Y una vez que han llegado A una conclusión El castigo Puede ser desde una advertencia Hasta la prisión Yo tengo por ejemplo Una duda ¿Cómo le haces Para entrar al servicio secreto? No entiendo O sea Tienes que ser primero policía Si o si ¿No? El matitos Gracias Ay cabrón Número 7 División de protección presidencial Si alguna vez Es un secreto Estar en el servicio secreto Buen punto Te hizo una entrevista En la que el presidente Está en público Este destacamiento De seguridad personal Está listo para proteger Al mandatario Donde sea que vaya Esto incluye Campañas políticas Entrevistas Cumbres Incluso si sale a dar Una vuelta por la cuadra La realidad Es que hasta 30 segundos Sin protección Es una ventaja Para cualquier ataque Oye que Por eso el equipo De protección Sigue al presidente A todas partes Si necesita ir al baño Lo acompañarán allí El autor Jeffrey Robinson Declaró que cuando Ronald Reagan Estaba en el cargo Y tuvieron que hacerle Una colonoscopía Había una gente Empuñando un arma En el consultorio médico No mames Número 6 Atención médica inmediata No mames Ese pedo loco Oye Ese trabajo de guardaespaldas Es algo muy cabrón O sea Fuera de mamada Estos vatos Se supone Que deben estar dispuestos A recibir un balazo Por esa persona Y por eso mismo Se les paga Madre Es un guau Eso ya de por si Es como Ay cabrón Porque tú me pagas Significa que mi vida Vale probablemente Menos que la tuya ¿Sabes? Eh Milina Milina Milinatafer Art Gracias por esa Prime Te lo agradezco Un montón Bienvenida O bienvenido La división De protección presidencial Tiene acceso a bolsas Ricardo gracias En caso de que se necesite Una transfusión Durante un posible ataque En lugar de correr Al hospital Y perder minutos críticos Tienen los suministros Médicos disponibles Y pueden iniciar Cualquier proceso médico Lo antes posible Alejandro gracias Los agentes también deben garantizar Que la caravana Nunca sea más de 10 minutos De un centro clínico Porque en un momento de emergencia Ese tiempo es esencial Los pinches camionetas Están bien chingos Jesús gas Por los 3 meses También hermanito Fue esta regla La que salvó Al ex presidente Ronald Reagan En el intento de asesinato En marzo de 1980 A su salida A una conferencia En Washington DC Reagan de 70 años En aquel entonces Sufrió una perforación En el pulmón Pero la pronta Tensión médica Lo permitió Recuperarse rápidamente Jimmy Gracias por esos 100 bits Necesitas ser policía o militar Y tener un historial De no antecedentes Aparte tienes que tomar Un examen Para aplicar Al servicio secreto Tienen diferentes niveles De agentes Y streamer 0x También gracias por esa primer Número 5 Investigación digital El servicio de inteligencia Se extiende mucho más allá De entrevistar a personas Que han hecho amenazas Dentro de grandes multitudes Es que además A mí me daría mucho miedo Amigo Ser Ser una persona Con tanto poder Envuelta En tanta gente No sé Se me hace Se me hace Muy peligroso Loco Y que tanta gente Te odia además Al Martex Graspolos 100 bits Skysen Graspolos 100 bits Incinix Graspolos 3 meses Y Ale Alejandro Graspolos 100 bits Amigo Amenazas dentro De grandes multitudes Por ejemplo En el caso Del expresidente Donald Trump Su forma de comunicación Preferida Era el Twitter Siendo una plataforma Accesible para todo el mundo Se ha convertido En un pozo De comentarios Intimigatorios Y siniestro Todas las amenazas Son inspeccionadas Exhaustivamente Por el servicio secreto No importa si es un párrafo Video Un meme O solo una palabra Se investiga cada pequeño aspecto De la vida de esa persona Buscan sus cuentas En Twitter Facebook E Instagram Revisan su historia Personal y criminal Multas de tránsito Declaraciones Impuestos Es que Neta chat Esto fuera de mamada Últimamente Lo que es gobierno Si tiene muy vigiladas Redes sociales Imagínate que tú No sé Donald Trump Puso un meme Y tú le contestaste Si chingas a tu madre Y un Una foto De un perrito Pues literalmente La gente puede ver O sea El servicio secreto O la gente que trabaja En el gobierno Puede ver ese tweet Y te la puede Cagar No sé si te nieguen visa Yo no creo O sea A ver Yo lo que creo Y aquí va mi teoría No es lo mismo Quejarte de un presidente A directamente Amenazar un presidente Hacer comentarios Con apología Al terrorismo Y ese tipo de cosas Créanme que por ejemplo Si tú llegas Y de repente Comienzas a No sé Hacer comentarios Con apología A terrorismo A asesinatos A algún mandatario O a algo malo Referente a un país Si una embajada Te puede negar la visa Y últimamente Literalmente Hay lugares Por ejemplo Para pedir visa Estadounidense Si te piden Llenar por ejemplo Que pongas tus redes sociales Tu perfil de Facebook Tu perfil de Twitter Tu perfil de Instagram Y todas esas cosas Te las piden Ya tú verás Y le dices No pues la neta No lo voy a poner Pero si lo encuentran Y no solamente Embajada estadounidense Aquí en México Cuando yo pedí mi visa Ahí me contó Una anécdota De una morra Que también estaba pidiendo Una visa Para residir acá No mentiras Era una visa Ella era mexicana Lo que quería era Residir en En España Creo que era Y necesitaba un papel De la embajada mexicana Si Y en la embajada mexicana Como que la atendieron Muy lento Y la morra Comenzó a poner tweets Quejándose De los empleados De la embajada mexicana Pues cuando pasa su turno Llegan los vatos De la embajada Y le dicen Oye Pues vimos estos tweets Que onda Y ella nunca dio su Twitter En ningún momento Lo encontraron Y le dijeron Que pedo con estos tweets Y ella No pues Perdón No se que Estaba estresada El vato De la embajada Le dijo No pues No se si te podamos Ayudar la verdad Porque pues Estos comentarios No nos parecen No se que Y dejaron a la morra Con la intriga De que Si iba a poder Obtener su visa O no La dejaron Al final si se la dieron Pero la dejaron Con intriga Varios días Nomás para hacerle La maldad Entonces si tengan Mucho cuidado A la hora de poner tweets Referente a algún gobierno A alguna cosa pública A un funcionario Etcétera Porque neta No saben Los vigilados Que los tienen Ahorita A todo el mundo Esto no solamente En Estados Unidos Hasta aquí O sea Yo creo que No mucha gente Llega y comienza A amenazar A Donald Trump Por Twitter ¿Sabes? Porque se necesita Ser un imbécil A ver Que no te guste Tal vez su trabajo Está bien Pero ponerte a amenazar A un presidente Por Twitter Se me hace bastante estúpido Eso debería ser ilegal ¿Sabes cuál es el problema? Que las redes sociales Alternar las públicas Das un chingo de derechos Que no te das cuenta Cuando te haces una cuenta De Instagram Y aceptas Cuatro páginas De términos y condiciones Sin leer Ahí te están metiendo Toda la reata Hermano Ahí te están metiendo Toda 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 la reata Ahí le estás dando Derecho A aplicaciones A acceder A datos tuyos A galería tuya Le estás dando Derecho A otras aplicaciones De acceder a tu agenda De contactos Por ejemplo Facebook O sea Neta Cuando ustedes Aceptan un montón De cosas En términos y condiciones Le están dando Un derecho Ridículo A cada aplicación De hacer un montón De cosas Estamos hablando Que no sabes Cuántas cosas Les das a Facebook Facebook Instagram Todos esos No sabes Cuántos derechos Les das Está muy 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 cabrón Ese pedo ¿Tú los lees? No O sea Yo tampoco Me voy a poner De mamador De Ah los leo Pero literalmente Checa No sé Puedes buscar En Google Cuáles son Los términos Y condiciones Más Radicales De Facebook Y te va a aparecer Alguno Te va a aparecer Alguno Que te vas a quedar Como Ay Pinche madre Es que les das Un chingo De acceso Es que Por ejemplo Hasta el mismo Facebook Hasta el mismo Instagram Gran cantidad De gente Tiene activada Su ubicación Instagram Sabe Donde Estás Todo el Tiempo Está Bien cabrón Ese pedo Entonces No es Ilegal Porque tú Aceptas Muchas Cosas Y más Aún Muchísimo Más Si tienes Todas tus Cuentas En público Si tienes Tu Twitter Público Si tienes Tu Instagram Público Haces que Mucha más gente Tenga acceso Ojo Que tenerlo Privado No significa Que ya Nadie Te va a vigilar No Te van a ver Y van a ver Lo que haces Yo ni sé Cómo se pone La ubicación Si está rarito La neta Yo feliz Porque negué Todo ese tipo De cosas Si negase Todo ese tipo De cosas Entonces no tiene Ninguna red social Hasta creo que Ni tendrías Cuenta de Twitch La verdad El simple hecho De tener un correo Electrónico Aceptas Un chingo De términos Y condiciones Es que todo No hay manera De no caer En esa red O sea No hay manera De librarse De todos Ese tráfico De información No hay manera Y menos en este mundo Y cada vez va a ser Más difícil Tense cuenta Que ahorita Todo es digital Absolutamente Todo Todo es por medio De una computadora Todo es por medio De un celular Y cada vez Lo es más Por ejemplo Les va un ejemplo Bien tonto Con esto de la pandemia Antes si ibas a un restaurante Y te daban un menú Ahorita Tú tienes que escanear Un menú ¿Tú crees que al escanear Ese menú Y entrar a una página A una página web De ese restaurante Ya no hay gente Que tiene el simple hecho De tener No sé Tu ubicación Con el simple hecho De escanear un fucking menú En un restaurante Ya me dio miedo A ver Seamos muy honestos A la mayoría de gente Le vales verga Incluyéndome O sea El servicio secreto No necesita saber En qué restaurante estoy El servicio secreto No necesita ver Mi cámara frontal Que muchas aplicaciones También Tienen acceso A tu cámara frontal Cuando se les da la gana Ahí a las dos cámaras Por eso es que Algunas personas Tienen siempre tapadas Sus cámaras Por ejemplo Mi Alexa Tiene la opción De tapar su cámara Vean Literalmente Esta Alexa Te viene con la opción De tapar la cámara Ahí está completamente tapada Cámara desactivada Se dan cuenta Porque perfectamente Una persona Me puede estar viendo Estimiar Las 30 horas Pero Desde una perspectiva De papada A envirtubras Por los dos meses Pero lo que les digo La neta A la mayoría de personas Le valemos verga Entonces no creo Que el servicio Necesite ver Tu conversación Cachonda Con tu novio O novia El servicio secreto Lo usa para Potenciales terroristas Potenciales No sé Cualquier tipo De delitos Por eso Tengan mucho cuidado Con lo que publican Y aunque a ustedes Se les haga un tweet Cagado En twitter Un meme cagado En facebook En instagram Puede llegar a ser Un Llamado de atención A las personas Que precisamente Ustedes no quieren Tener contacto Pero bueno Ya Ese es mi Esa fue mi Plática de seguridad online Gracias Solo basta una amenaza Número 4 Equipo acuático Esta unidad Del servicio secreto Es responsable De la protección Dentro y alrededor Del agua Aún después De terminado El mandato presidencial Como se pueden imaginar Después de un periodo Estresante Los mandatarios Suelen dirigirse A lugares relajantes En algún lugar cálido Junto a la playa Por eso Este equipo De rescate acuático Es esencial Los agentes De este servicio De seguridad Deben pasar La prueba inicial De natación Que consiste En cubrir 800 metros En 16 minutos Y la longitud De una piscina De 25 metros Bajo el agua 4 veces Fabela gracias De los 3200 Agentes Del servicio secreto Que se encuentran En todo el mundo Solo 75 Sirven en este destacamiento Un saludo La bestia El principal medio De transporte Del presidente Es una limusina Calidad personalizada Y teniendo en cuenta La cantidad de personas Que no lo quieren demasiado Es necesario Que el automóvil Pueda soportar Disparos de alto calibre E incluso Un artefacto explosivo Se encuentra cubierto Con más de 7 toneladas De armadura blindada También tiene Un extintor de incendios Un botín médico Y más Por algo Se lo llama la bestia Pero no es solo La limusina Lo que hace que la caravana Sea impenetrable La bestia Nunca está sola Hay una camioneta Negra discreta Que lleva la edición De contraataque Y este es solo Una de las docenas De vehículos Que componen la caravana Con las capas De blindaje Y numerables Características adicionales A la película Cuesta más de un millón De dólares No sé cuál es Dólares Número 2 Barrido de seguridad Cuando un presidente Viaja al servicio secreto Necesita investigar Con anticipación Cada lugar que se visitará Para esto Hacen barridos De seguridad De toda el área Mucho antes De que llegue El mandatario En todas las ocasiones Que un presidente Visita las escuelas Su personal Primero registra Las aulas Los patios de recreo El gimnasio Y hasta los baños Para asegurarse De que no hubiera Ninguna amenaza Acechando en las sombras Siempre que un gobernante Está de viaje Y necesita alojarse En un hotel El equipo de servicio secreto Además del barrido físico Realiza una verificación De récord policial De todos los empleados Y no se permite Estar en los antecedentes penales Este de turno Ah, pero Número 1 Sistema Como una forma de combate ruso Este arte marcial Se llama Sistema Y proviene del KBG Y Espenza A diferencia de la mayoría De las artes marciales Gracias Jesús Que se enfocan en la defensa Sistema se enfoca en la ofensiva Y alienta a hacer Lo que sea necesario Para someter a un oponente Mientras se mantiene la calma Los practicantes Aprenden a pensar De manera general Y a manejar situaciones Imprevistas Se puede luchar En pie o en el suelo Con posible uso De cuchillos Armas de fuego Bastones O cualquiera Estos vatos Son como super soldados La verdad Quiera estudiar Además de eso Pratican Jiu Jitsu Brasilero Que es el mejor método De defensa en el piso Aunque cualquier agente Del servicio secreto Podría arribar A un civil promedio Y ponerlo dos metros Bajo tierra El objetivo Solo es armar Y neutralizar Verga Que hueva Trabajar para el presidente La neta Si está Que hueva No solamente Es que Lo que les digo El simple hecho De que Tu literalmente Puedes dar tu vida Por alguien Nomás por el simple hecho De que te paga Te quiero mucho Wow